¿Quién gana más dinero? ¿Un gestor de fondos de cobertura o un país entero? ¿Cómo son los patrimonios de los gestores de fondos de cobertura más ricos del mundo comparados con lo que gana un país entero? Ya te digo que no vas a creer la cantidad de dinero que acumula el número uno. ¿Ah, sí? ¿Será verdad? Empezando nuestra lista, en el número 10, David Elliot Shaw, un ex profesor de informática de la Universidad de Columbia que ha transformado el mundo de las inversiones gracias a su enfoque cuantitativo. Shaw fundó un fondo de cobertura llamado D.E. Shaw & Co. en 1988 y desde entonces no ha dejado de crecer, tanto que a día de hoy su fondo gestiona 60.000 millones de dólares mientras que su patrimonio personal es de 7.900 millones de dólares. Solo para que te hagas una idea, piensa que Barbados, el país donde nació Rihanna, generó en 2022 5.670 millones de dólares, 2.230 millones menos. El siguiente en la lista es Chase Coleman, fundador de Tiger Global Management. Coleman inició su firma en 2001 y durante dos décadas ha logrado un rendimiento anual del 21%. Sin embargo, el 2022 no fue tan bueno y perdió 56%. Aún así, su patrimonio neto de 8.500 millones de dólares supera con margen el PIB de Mónaco, la ciudad de los yates y la Fórmula 1, que fue en 2022 de 7.268 millones. Puesto número 8. Israel Easy Englander El cerebro detrás de Millennium Management Englander comenzó su firma en 1989 con un capital inicial de 35 millones de dólares que venía de amigos y familiares. Desde entonces su firma ha ido al alza, gestionando ahora unos impresionantes 58.000 millones de dólares. Con un patrimonio neto de 11.500 millones de dólares, Englander supera sin esfuerzo el PIB de países como Guinea Ecuatorial, que fue de aproximadamente 11.219 millones de dólares. Siguiendo con el puesto número 7 nos encontramos con Michael Platt, la mente detrás de Bluecrest Capital Management. Platt fundó Bluecrest en el año 2000 después de casi una década en JP Morgan. En 2020 logró un 95% de rentabilidad neta y en 2022 un 153% con un patrimonio neto de 16.000 millones de dólares. Pero es que Platt no solo ha amasado una fortuna envidiable, sino que también ha igualado el PIB de países como Corea del Norte, que en 2022 recaudó aproximadamente 15.000 millones de dólares. En el número 6, el mítico Carl Icke. Te dejo por aquí un vídeo suyo por si no conoces su historia. Este es un inversor muy conocido por su habilidad para influir y en ocasiones transformar empresas enteras con su participación y su intervención. Y es que con un patrimonio neto de 17.500 millones de dólares, este inversor activista supera el PIB de países como Jamaica. Entramos ya en nuestro top 5 de gestores. Con un patrimonio neto de 17.500 millones de dólares, Steve Cohen, fundador de Point72 Asset Management. Su empresa maneja 27.000 millones de dólares, pero Cohen no solo es conocido en las finanzas. También es famoso en el deporte, ya que compró el equipo de béisbol New York Mets por 2.400 millones de dólares en 2020. Además, ha invertido muchos jugadores para hacer que el equipo sea un competidor serio para llevarse el título. Su patrimonio, para que te hagas una idea, es mayor que el PIB de Islandia, que es de 26.000 millones. En el número 4, David Tepper, director de Appaloosa Management. Tepper ha obtenido rendimientos anuales del 25% en sus primeros 25 años y ha devuelto dinero a los clientes de manera constante durante la última década. Ahora, Tepper maneja a Appaloosa como una oficina familiar y controla activos por valor de 14.000 millones de dólares. Pero al igual que para Cohen, no todo son finanzas para él, ya que también es dueño de los Carolina Panthers, un equipo de la NFL que compró en 2018 por 2.300 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, el patrimonio neto total de Tepper, que es de 18.500 millones de dólares, supera el PIB de países como Malta, Mali o Hungría. Y ahora sí, vamos con los medallistas, los tres gestores de fondos de cobertura que más dinero ganan en el mundo. El número 3, el hombre que creó un fondo en su apartamento de dos dormitorios de Nueva York y lo convirtió en la mayor firma de fondos de cobertura del mundo. El fundador de Bridgewater Associates, Ray Dalio. Dalio gestiona a día de hoy 124.000 millones de dólares en activos con su fondo y tiene un patrimonio neto de nada más y nada menos que 19.100 millones de dólares, lo que es igual al Producto Bruto Interior de países como Líbano. Puesto número 2, tenemos a Jim Simmons, el genio matemático detrás de la empresa de comercio cuantitativo Rene Change Technologies. Estas empresas utilizan técnicas matemáticas y estadísticas avanzadas, así como algoritmos sofisticados para identificar oportunidades de trading en los mercados financieros. Dene Change Technologies gestiona a su vez el fondo Medallion Fund, uno de los más conocidos y exitosos del mundo, pero también uno de los más misteriosos. El Medallion Fund es famoso por su estrategia de caja negra de 10.000 millones de dólares. Pero, ¿qué es esto de la estrategia de caja negra? Pues básicamente que las estrategias exactas y los algoritmos utilizados por el fondo son secretos y no se comparten con el público ni con los inversores. Además, a diferencia de otros fondos, este no está abierto a inversores externos y solo los propietarios o empleados de Rene Change Technologies pueden invertir en él. ¿Será ese uno de los motivos por los que funciona también? Con un patrimonio neto de 23.500 millones de dólares, Simmons no solo ha hecho una fortuna para sí mismo, sino que también ha marcado un camino en el mundo de las inversiones cuantitativas, donde los científicos, matemáticos y estadísticos son los nuevos reyes. Para poner en perspectiva el capital de Simmons, su patrimonio neto es superior al PIB de países como El Salvador, que fue de aproximadamente 27.000 millones de dólares en 2022. Y ahora sí que sí, en el puesto número 1, el fundador y CEO de Citadel, Kane Griffin. Y es que Griffin ha tenido un año memorable con su fondo insignia Wellington, obteniendo un rendimiento del 38% en 2022, algo que ha disparado su patrimonio neto a la cifra de 35.000 millones de dólares, colocando en el top de nuestra lista. Para hacernos una idea de la barbaridad que esto supone, te pongo varios ejemplos. El PIB de Bolivia en 2022 fue de aproximadamente 28.000 millones de dólares, 7.000 millones menos que la fortuna de Griffin. El de Honduras fue de 30.000, que tampoco lo supera, pero es que sumando el PIB de Bosnia y Herzegovina y Afganistán, tampoco llegaríamos al patrimonio de Griffin. ¿Y tú qué opinas? ¿Es normal que una sola persona tenga más pasta que un país entero? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este contenido, y si te ha hecho pensar un poquito o te ha entretenido, compártelo y así me ayudas a seguir trayéndote más contenidos. Te dejo por aquí nuestros cursos gratuitos para aprender trading o aprender a invertir en acciones y no olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho.